Quienes disfrutan del chocolate, están de parabienes. Desde el clásico chocolate suizo hasta las recetas más elaboradas y exclusivas, se disfrutan entre bailes típicos, tradicionales y actuaciones artísticas. En la Plaza de los Fundadores, la edición 2015 de la Fiesta Nacional del Chocolate volvió a convocar en Nueva Albecia a miles de uruguayos que llegaron desde diversos puntos del país. Es la única fiesta que en esta región la organiza lo público, y eso estuvo muy bueno porque salió, porque las directoras de la Escuela del Hogar se pusieron fuertes y pudieron sacarla adelante junto a los funcionarios del municipio de Nueva Albecia. Pero bueno, hoy tenemos la tercera edición de la Fiesta del Chocolate y una fiesta a modo europeo, en la calle, a nivel de piso, donde todo el mundo se divierte, donde todos bailan y donde todos podemos desgustar de este sabor tan característico de nuestros colonos como son los suizos. Las escuelas del Hogar de Colonia tienen un rol protagónico en el desarrollo de este evento, que así como otras instituciones sociales del medio, se benefician con lo recaudado en las ventas de la jornada. Tomás es el beneficio que es importante, obviamente, es mostrar las escuelas y mostrar Colonia Suiza, Nueva Albecia, al país. Entonces, es algo típico de acá para que le queremos mostrar al país, y al turismo, y a toda la gente lo que podemos hacer en Colonia Suiza. Desde Nueva Albecia, Darío Izaguirre, InfoTNU.